Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquileserdán, número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907. Silva, estudio de belleza y uñas. Muy bien, seguimos con la información preparada para este miércoles mitad de semana y dentro de lo que es este bloque le informaremos sobre algunos de los acontecimientos generados en algunos de los municipios del octavo distrito con cabecera en Huejotzingo y es que realizará Coronango sorteo de servicio militar y la Secretaría General del Ayuntamiento de Coronango, Mabel Amastal Alonso, dio a conocer que el próximo domingo 11 de noviembre a las 8 horas se realizará el sorteo del servicio militar nacional en el Zócalo del municipio, donde 176 jóvenes del municipio de la clase 2000 anticipados y remesos tendrán que llevar obligatoriamente su precartilla al Zócalo, misma que recogerán la próxima semana con el sello correspondiente al color de la bola que les tocó en el sorteo. Bola negra no realizarán servicio, mientras que los de Bola Blanca de febrero a noviembre de 2019 harán servicio militar. Finalmente, Mabel Amastal recordó que los jóvenes deben llegar a tiempo sin acompañantes y estar en coordinación con personal de la 25 Zona Militar para la realización del sorteo. Por otro lado, entregan apoyos alimentarios a más de 200 familias en Xoscla, con el objetivo de apoyar la economía familiar y promover una sana alimentación. La presidenta del Sistema Municipal DIF, Ángela Solís, acompañada del presidente Ángel Flores Ramos y Ricardo Enríquez Hernández de Orteo, delegado regional del Sistema Estatal DIF, entregaron apoyos alimentarios de los diferentes programas como Encono, Rescate Nutricio, Adulto Mayor, Jóvenes y Discapacidad. Durante el evento, la titular del SEMEDIF resaltó el trabajo que se ha realizado en estos primeros días de administración, como el apoyo a personas con discapacidad visual, el impulso a mujeres para acceder al programa Crédito a la Palabra, así como la realización de mastografías, ultrasonidos, Papa Nicolau, entre otros. Ante lo cual, reiteró la invitación a la ciudadanía a que se acerquen y conozcan los servicios y programas que se ofrecen en el DIF. En otro de los municipios se encuentran Coronango y San Nicolás, entre los municipios sin acceso al servicio de agua potable. De acuerdo a un reporte de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, el SEASPUE, siete de cada cien habitantes del Estado de Puebla no tienen acceso al servicio de agua potable, destacando que incluso hay municipios en los que la cobertura de este servicio ha disminuido en los últimos años, pues después de Puebla, que tiene la mayor cantidad de población que carece de este servicio, con 53.270, los municipios con mayor número de ciudadanos que no tienen acceso a agua potable son Ajalpan, Amozoc, Tehuacán, San Nicolás de los Ranchos, Coronango, San Pedro Cholula, Jicotepec, Atlisco y Huautzinango. Mientras que en el acceso al renaje, destaca y llama la atención San Nicolás de los Ranchos, pues en el reporte de SEASPUE se indica que el 100% de su población, que en 2015 era de 11.734 personas, no tienen acceso a este servicio, a pesar de que en 2010 se tenía una cobertura del 93.3%. Pues ahí, esta situación. En otro de los municipios, el Ilde Huautzingo exhorta a la población a participar en las jornadas del programa Día Ciudadano. Además, adelantó que su administración realizará obras de alto impacto y ya se trabaja con otros municipios con respecto al tema de seguridad. Al llevar a cabo la segunda jornada del programa Día Ciudadano, la presidenta municipal de Huautzingo, Angélica Alvarado Juárez, exhortó a la población a acercarse a dicha actividad para que hagan llegar sus dudas, peticiones y propuestas al ayuntamiento que dirige, con la finalidad de continuar trabajando en beneficio del municipio, adelantando que en lo que resta de este 2018 se llevarán a cabo acciones de obra pública, pero que principalmente a lo largo de su administración se trabajará en obras de alto impacto, como imagen urbana, el saneamiento de la JAL, la modernización del mercado, alumbrado público y envías de comunicación, entre otras. Y que este espacio lo tomen, precisamente para que nos comenten sus dudas, que nos propongan temas, gestión, que nos inviten también mucho a sus colonias, que ya sabes que mira, pues hace falta esta necesidad de alumbrado, pavimentos, drenaje, tema de los servicios, se presta también a que los escuchemos, que nos digan también en dónde quieren que mejoremos, dónde quieren que trabajemos, la semana pasada estuvimos en Santana Shalminilulco y pues de ahí empezamos a recopilar muchas necesidades, inclusive hasta de viviendas que estuvieron dañadas con el sismo del año anterior. La verdad, el tema de obra va a ser, pues sí acciones, las voy a estar comunicando, pero no son obras muy grandes, porque las demás las tenemos planeadas para el ejercicio 2019, donde de alguna manera durante 2019, 2020 y 2021, que es nuestra administración, buscaremos invertir en imagen urbana, de acá de la cabecera, el tema del saneamiento de la JAL, que es una constante, es un problema que los ciudadanos también en campaña nos reportaron, ¿no? En esta cuestión insalubre que atraviesa el segundo barrio, el mercado y el tercer barrio, esa obra la tenemos contemplada, la modernización del mercado, sabemos que ahí tenemos una gran oportunidad inmensa, también queremos invertir fuertísimo en vías de comunicación, en Santana Shalminilulco, en la cuestión del alumbrado, en juntas auxiliares, tenemos especialidades en el Pucualco, como las calles aledañas al centro, estamos gestionando caminos con nuestra diputada federal y con el senador Armenta, de la conexión y que es una vía de una ruta de emergencia, ¿no? por alguna corticia del volcán, que es de la colonia Buenavista al Camino Alcalpan, ¿no? Finalmente, y en cuanto al tema de seguridad, Alvarado Juárez resaltó que mediante la Asociación de Alcaldes Juntos Haremos Historia, de la cual forma parte como coordinadora de la zona poniente, ya se han realizado acciones de manera coordinada que se estarán dando a conocer a partir de la firma de convenio con sus homólogos del octavo distrito y la región. Hemos estado haciendo acciones en conjunto, de hecho nos preocupa mucho el tema de seguridad, ya estamos haciendo trabajo en coordinación con estos municipios de la coalición, pero más allá de un tema de colores, también estamos sumando a los demás homólogos, ¿no? De Lampica, de San Nicolás de los Ranchos, de Domingo Arenas, de Coronango, de Alacaleca, de Caliberde, donde el día de ayer tuvimos una reunión en este tema, ¿no? De seguridad pública, donde a todos nos preocupa y nos ocupa la cuestión de tener cada vez más a nuestros ciudadanos en un ambiente en paz y seguro, ¿no? Entonces, esas acciones sí ya las necesitamos haciendo de manera coordinada. Eventualmente las estaremos comunicando cuando lleguemos a cabo la firma del convenio con nuestros homólogos, todos están en la mejor institución. En más de la información relacionada al municipio de Ojozingo, autoridades dan a conocer primeras acciones en materia de seguridad. Este martes, en rueda de prensa personal del área de seguridad pública de Ojozingo, dieron a conocer que el municipio ha sido adscrito al operativo estatal denominado Escudo Zaragoza, con la finalidad de mantener una coordinación con otras corporaciones policíacas de la zona, así como con la policía estatal y de la misma manera informaron de las primeras acciones de estrategia policial, que incluye la colaboración de vecinos a través de los cuales buscarán fortalecer la denuncia ciudadana en comunidades y juntas auxiliares, por lo que se estará implementando la campaña por mi barrio Yo Denuncio, como mecanismo fundamental para la atención y seguimiento de diversos delitos y que estará orientada en la prevención del delito y la disminución de los índices delictivos, la impunidad y la corrupción. Asimismo, Gabriel Bonilla, asesor del área de seguridad, explicó que recibieron únicamente 24 policías certificados, pero que con la nueva estrategia se busca integrar a policías de barrio, quienes tendrán mayor proximidad social, sin embargo, estos darán espacio a los policías certificados para que actúen como elementos de reacción inmediata. Finalmente, y por otro lado, dieron a conocer dentro de esta misma rueda de prensa las pruebas sobre el estado de los elementos que viajaban en la unidad que colisionó en días pasados y exhortó, o exhortaron, perdón, exhortaron a no malinformar a la población. Queremos desmentir el hecho de que algunos medios de comunicación y la población asimismo estuvo manejando que los elementos de seguridad pública iban en estado de veridad. Presentamos los dictámenes del médico para que quien los quiera solicitar en la residencia los pueda hacer, se los podemos hacer llegar. Tenemos el par de novedades de la policía estatal también para que se los puedan solicitar y próximamente estamos en espera del dictamen automotriz para que se demuestre que efectivamente los elementos no iban en estado de veridad, es lo que queremos puntualizar. Que tengamos esta ética del periodismo de publicar cosas que estén realmente fundadas y no vemos que está la información falsa a la ciudadanía, no generemos caos en la sociedad que es lo que menos necesitamos. De verdad, entonces los exhortamos y a la población les decimos que esto se está, evidentemente, si hubiese sido cierto, la secretaría y la presidenta hubiera tomado cartas en el asunto. Asimismo, en cuanto al adeudo que algunos elementos han dado a conocer a diversos medios sobre su salario, Isaac Palacios, director de Asuntos Jurídicos, subrayó que desde este martes quedaría resuelta su situación. Y, por lo tanto, el personal del ayuntamiento, íbamos y estábamos conscientes que si era necesario no íbamos a cobrar, ok, lo comentó, pero eso se estaba analizando, ok, entonces hasta ahorita se tiene el reporte de que efectivamente alcanza y ya se logró destrabar cuentas para cubrir este tema y no habrá ningún problema en ese sentido. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio de noticias al día, dentro de lo que corresponde en este bloque, algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo y del cual aquí cada tercer día le vamos dando a conocer. Recuerde, lunes, miércoles y viernes, alrededor de las nueve de la noche. Ahora, principalmente dentro de lo que son nuestras redes sociales, principalmente en nuestra página de YouTube, de Facebook, perdón, que es Garco Producciones. Así, de igual manera, pues también aprovechando dentro de lo que es YouTube para que conozca de toda la información que se va generando con el paso de las horas y que por un lado también le damos a conocer dentro de lo que es otro de los bloques de este espacio de noticias al día la información correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión y de nueva cuenta le hago la invitación para que si usted conoce de alguna situación o si usted pasa por alguna situación que quisiera dar a conocer, nos los puede hacer llegar a través de algún comentario dentro de los videos o dentro de cada una de estas emisiones que estaremos programando a través de nuestras redes sociales como Garco Producciones en YouTube y en Facebook para que de esa manera nosotros seamos ese vínculo entre lo que usted necesita, lo que usted propone a las autoridades y, por supuesto, lo que deben de realizar las autoridades correspondientes, obviamente dentro de lo que es su zona en la que se encuentra, la zona en la que vive. De esta manera, pues bueno, cerramos esta emisión, esto que fue Noticias Alía. Pásenla muy bien, le deseo una excelente mitad de semana, ya prácticamente estamos a dos días de concluir una semana más de este penúltimo mes de noviembre, penúltimo del año 2018. Mi nombre es Omar García, lo estaremos esperando con más de la información en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias Alía.